Consigente en seis equipos de aire comprimido, aire antónomo y seis botellas. Esto fue a raíz del incendio que ellos tuvieron ayer, allí en Cananea, donde fallecieron desgraciadamente dos niños y una persona adulta, la mamá de los niños está muy grave. Nos hicieron la petición de que si le podamos apoyar con aire, porque tenían muy poquitos y están batallando con aire. Entonces nos dimos a la tarea de completar algunos y sí, sí, logramos completar seis y precisamente vinieron por ellos hoy. Ese es el plan que traemos, tanto el presidente de la acción como su herido vicepresidente, de tratar de que todos los departamentos de bomberos del estado de Sonora estén equipados para cualquier contingencia. Tratamos de ayudarles en lo poquito que nosotros tenemos y si no, los tratamos de conseguir el equipo que necesiten. Tratamos una estadística de qué es lo que ocupan y ya tratamos de conseguirlos. Debemos tener más coordinación entre todos los cuerpos de bomberos para saber sus necesidades y darle más que nada capitación. Es lo que estamos tratando de hacer, es nuestra próxima meta el próximo año, dar capitación a todos los bomberos del estado de Sonora, en lo que ocupen, en las necesidades que ellos tengan. La próxima reunión va a ser hermosa y vamos a entregar siete equipos nuevos estructurales que nos llegaron, nos fueron donados por parte de la Asociación de Jefes de Bomberos de la República Mexicana a la Asociación de Sonora. Y eso lo vamos a definir ahí, lo vamos a repartir a los pueblos, a los pueblos pequeños que no tienen equipo. Son siete equipos nuevos estructurales. Muchas gracias.